¿Qué tal? Bienvenidos a Oro Noticias Digital, soy Valeria Barrios y le invito a que me acompañe en los próximos minutos porque le tengo un resumen de lo más importante de esta semana. Y damos inicio a la información con una preocupante noticia, ya que esta semana una supuesta amenaza de Legión Hulk para llevar a cabo un ataque dentro de la primaria Alichumacero de Bosques de Chapultepec obligó a suspender clases, por lo que la CEP también suspendió a la directora para iniciar las investigaciones. Y la embajada francesa emitió una alerta para sus ciudadanos que visiten la sierra nororiental a la que señalan como una zona de alta peligrosidad. El tránsito va desde Martínez de la Torre hasta Tezuitlán, Puebla. Y además el gobernador de Puebla, Tony Gali, anunció que se mejorarán los salarios de los policías estatales y se otorgarán bonos a los elementos que detengan a delincuentes. El mandatario afirmó que también busca mejorar las condiciones con los policías municipales. También el gobierno del estado reiteró que no habrá aumento en la tarifa del transporte público, por lo que el gobernador Tony Gali se reunió con Nacional Financiera Iván Obras para comenzar el proceso de la renovación del parque vehicular de los concesionarios. Hasta el momento se sabe que 4.200 unidades del transporte público serán renovadas y los vehículos que estén en mal estado entrarán a un proceso de chatarrización y destrucción para que no vuelvan a circular. Por su parte, el subsecretario de Transporte Estatal, Alberto Vivas, informó que los taxis también se sumarán a este proyecto de botón de alertamiento e instalación de cámaras de seguridad. Sin embargo, todavía no hay una fecha que defina esta situación. Esta semana también se llevó a cabo la instalación de botones de pánico y cámaras de seguridad en 200 unidades de la línea ruta y en 197 vehículos de las líneas Nueva Bella 1072 y 62A, las cuales están conectadas al C5. Además de estas rutas, hay otras 10 identificadas donde se presenta inseguridad y también serán instalados en los próximos días. Y dio inicio el operativo de Semana Santa, por lo que la Secretaría de Salud del Estado ha revisado hasta el momento 24 establecimientos de pescaderías y balnearios sin que se haya emitido ninguna recomendación a sus dueños hasta el momento. Esta fue la información más importante hasta el momento. Les recuerdo, soy Valeria Barrios y les deseo que tenga un excelente fin de semana. ¡Gracias!